El ejemplo es simple, cuando vos ves y escuchás que alguien del FIP escucha y ve lo que está ocurriendo dentro del kirchnerismo y con otras fuerzas partícipes de lo mismo y vos ves que estoy en un lugar y aparecen ciertos personajes femeninos que dicen una cosa y después al otro día aparecen personajes femeninos conocidos o amistades de esos mismos personajes con otros tipos en un cajero automático o cuando aparecía esta chica hablando de que tenía un novio que se llamaba Nicolás y todos esos relatos que vos escuchás en edificios caros y demás y después vos ves mano de obra de la villa, mano de obra penitenciaria mano de obra callejera y mano de obra policial bueno, no tenés que ser un genio para darte cuenta que hay algo que no va el único que no tiene un celular con línea y una laptop soy yo en una situación donde el recurso elemental de velocidad que te requiere el ejercicio de una investigación son esos dos elementos y cuando esos dos elementos los compro laburando me son robados una y otra vez cámara de foto, grabadora de prensa, computadora bueno, también vimos cuál era el modo de obrar del gremio de Víctor Santamaría y demás digo, tenés miles de formas de obrar en la vida me parece que si íbamos a compartir lista electoral dentro del kirchnerismo no es muy coherente la actitud de ninguno de los sectores kirchneristas si la íbamos a compartir dentro del fit, tampoco es muy coherente y si la íbamos a compartir dentro del espacio que hace Itaí Hackman en una copia del Gleiser en una copia de Camino Popular en una copia de tantos proyectos que ideé digo, tampoco es muy coherente si vas a copiar a alguien convocalo directamente para todos los casos seas kirchnerista seas del fit seas de quien carajo sea y me parece que las convocatorias telepáticamente no se hacen así que si tenés conocimiento de una situación económica puntual generada premeditadamente y le das prolongación a un método me parece que es porque te conviene y coparticipás entonces ahí se vuelve multipartidaria la cuestión bueno, conmigo vamos a hablar de por qué ganan las derechas a mí me parece bastante correcto e interesante explicarlo, ¿no? vamos a hablar